A ver, ¿qué es lo que dice la quinta? ¿Sabes que aquí la quinta es la que manda? No, pero yo no voy a dejar... Les agradezco, pero no voy a dejar que me la entreguen al tiro. Déjenme hablar, weá, un ratito más. ¿Hay algo un poquito más? Sí, por supuesto. Entonces, en el escenario de la quinta Vergara, continúa Belén Mora. Oye, chiquillos, muchas gracias. De verdad, estoy emocionadísima. No lloro para hacérmela fuerte nomás. Tome clases con Gonzalo de actuación, así que, Gonzalo, te agradezco por eso. Quiero hablar otra cosa de la pandemia. Algo que fue terrible. Las clases online. Tú me estás hueveando que aparte de criarlo, lo tengo que educar. Yo no puedo, no me da. Yo soy actriz. Eso significa que mi hijo es más inteligente que yo hace ocho años. Pero él no lo sabe. Porque un hijo jamás puede saber que la mamá fue hola. Y de repente lo tengo que educar. A mí no me da. Me pide ayuda para matemáticas. ¿Qué voy a saber yo de matemáticas si soy actriz? ¿O alguna vez ustedes han visto la biografía de un actor de Hollywood que diga, Brad Pitt nació en Los Ángeles, sé como a la matemática? No, po. Si yo fuera buena para la matemática, no sería actriz, pues estaría comprando dólares. Me pide ayuda para química. Me pide ayuda para química. ¿Qué voy a saber yo de química? Yo lo único que sé de química es lo que hay entre la Priscila y el repe. Me pide ayuda para biología. ¿Qué voy a saber yo de biología si quedé embarazada a los 20? La piscola más cara que me he tomado en mi vida. Y todo porque en ese tiempo era esquenta. Me pide ayuda para física. ¿Qué voy a saber yo de física si soy actriz? Pero ahí estoy yo, con esa misma cara que ponemos todas las mamás cuando nuestros hijos nos preguntan algo de lo que no tenemos la más mínima idea. Esa cara de, nunca me vas a pillar volando bajo, tengo respuesta para todo. Y llegó un día y me dice, porque no modulan. ¿Qué? Necesito ayuda para física. ¿Qué? ¿Qué? Y yo le dije, ok, ¿qué necesitas? Necesito saber cuál es la diferencia entre energía cinética y energía potencial gravitatoria. ¿Ah? Que cuál es la diferencia entre energía cinética y energía potencial gravitatoria. No sé, te escuché, cara de mamá. Pero encuentro que ya estás grande. Pero te voy a ayudar. Anda a buscar tu libro de física. Anota. La energía con tilde porque es drúncula. La energía cinética La energía con tilde o La energía cinética es el cine. Y la otra que me dijiste es los planetas. El weón respondió eso en la prueba. Oye, lo tienen con psicólogo, con fonodiólogo. Está tomando pastilla. Se mea solo. Pero yo no le voy a decir nada. Porque como les dije anteriormente, un hijo jamás puede saber que la mamá es weona. Por lo menos hasta que cumpla 32 años y esté un día lavando la loza un domingo a las 4 de la tarde y su pareja lo esté mirando fijamente durante 10 minutos y de repente de la nada le pregunte Oye, ¿tu mamá es weona o cree que la Reginato va a devolver la plata? Buenas noches, Quinta Vergara. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenas noches a Belén Mora Belenaza. Más de 10 años de carrera haciendo reír. Un aplauso por esta garra porque estás en este escenario que era lo que te faltaba. Gracias Belenaza. Muchísimas gracias a todos.